En la Oficina de Acción Comunal hay mucha expectativa por el Festival de la Canción de las Juntas de Acción Comunal. Tenemos a Joan Quintero, uno de los tantos inscritos que hay en este momento. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joan Quintero y pues nada, contento de estar en este gran concurso que nos brinda a su voluntad de la Alcaldía. Gracias a todos por el apoyo. Hay un gran nivel, hay muchos cantantes de canturba, hay muchos niveles en muchos barrios. Y pues nada, con ganas de participar y sacar adelante este gran evento. ¿Cuál es la modalidad musical con que va a participar? Yo me voy por el lado del género urbano, algo muy sabroso como el reggaetón y la cansa choque que se está pegando ahora. Y pues nada, pedirle mucho a Dios que podamos llegar a la final y eso es una competencia sana, sin envidia, pues con ganas de ganarla. ¿Cuál es el barrio que va a representar en este evento? Pues en este momento estoy con el barrio de la Alcaldía de Cali, con la Alcaldía de Marta. Y pues vamos a representar en grande este barrio y sacar adelante todo este gran evento. Invite pues a la comunidad para que participe en las eliminatorias que se van a realizar. Invite a toda la comunidad el 19 de noviembre en el Inicio del Pacífico.